¿Qué hay un blanco que quiere comprarnos las tierras? Hombre, Pifanio, mis tierras no están en venta. Ay, ¿y usted qué? ¿Decidió vender? No, hombre, yo estoy fregado. Ni me ha atrevido a decirle a Dorotea. De esto vivimos y se lo vendemos, ¿cómo quedamos? Esto que sembramos y recogemos aquí, nos va a tocar ya comprarlo en otro lugar. Mira que tú y yo vivimos aquí, sabrosos, tranquilos, a pesar de todo. Ustedes lo que quieren es sacarnos de nuestras tierras sin importarles cuánto venga para nosotros. Y usted como en Genoveva, ¿quiere vernos como está usted ahora? ¿Cómo tiene? ¿Dónde caerse muerta? Tráganme el machete ahí, tráganme el machete. No voy a decir nada. ¡Se me van! ¡Se me van de aquí! ¡Se me van! ¡No quiero ver más por aquí! ¡Se me van! ¡No va, que se me va! Esto no se queda así. Usted y su proyecto lo vamos a sacar de aquí. ¡No se queda aquí! ¡No se queda aquí! Gracias.